Tenemos una interesante entrevista con el gerente general de ANAPO, don Jaime Hernández. Tal como acaba usted de leer, los productores de El Gran Oviso hoy están en emergencia, en emergencia. Y vamos a conocer cuál es la situación real que están atravesando en este momento 14 mil productores en nuestro país. Estoy ya en contacto en Santa Cruz con don Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosa. Cirtigo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, y el presidente ha anunciado de que va a adoptar y va a anunciar medidas para exportar soya sin afectar al mercado interno. ¿Cómo les ha caído la noticia? Bueno, los productores vemos con expectativa este anuncio del presidente Hugo Morales. Nos complace que haya entendido la sentida necesidad que tienen más de 14 mil productores soyeros. Y estamos a la espera de conocer estas decisiones políticas acertadas que le permitan a los productores poder tener mejores condiciones para seguir produciendo y principalmente para poder comercializar de mejor forma su producción de grano y obtener precios más correctos. ¿Cuántas toneladas tienen en este momento de soya? No, en esta campaña de verano nosotros hemos producido apenas 2 millones de toneladas de grano. Lamentablemente, por efectos climáticos de extrema sequía, hemos disminuido nuestra producción en medio millón de toneladas, lo cual sumado a los bajos precios ofertados por las agroindustrias locales, nos está significando a los productores soyeros tener una disminución de ingresos cercanos a los 300 millones de dólares, que pone en una situación crítica a los productores, y no solamente a los productores, sino a toda la cadena productiva de su conjunto. Nos referimos a lo que son los transportistas, los proveedores de insumos, los financiadores, y es por eso que hay la gran preocupación del sector. A ver, quisiera entender un poquito más qué es lo que está pasando con los agroindustriales, porque sabemos que ustedes entregan su grano a ellos porque ellos tienen los hilos, ¿no es cierto? Pero les entregan su producto sin haber negociado el precio. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, esto viene ocurriendo ya hace como unos cuatro años, debido a una consecuencia de la prohibición de la exportación de grano de soya que hemos tenido que soportar los productores primarios, y eso nos ha condicionado a que necesariamente solamente tengamos como oportunidad comercial el poder entregarle a las agroindustrias. Y en todo este tiempo lo que se ha presentado es que al momento de inicio de la cosecha no ha llegado a haber un precio de oferta correcto, de precio para los productores. De tal manera que se ha tenido que ir entregando a precio abierto con las consecuencias de que ante una caída en el mercado internacional, hoy por hoy se están ofertando bajos precios cuando en su momento las condiciones de mercado, al momento de la cosecha, eran mucho mejores. Es por eso que la decisión de los productores es que de una vez necesitamos contar con la liberación total y definitiva de la exportación de grano de soya porque es la única manera de que los productores puedan tener mayores oportunidades para comercializar su producción y obtener un precio justo por el mismo. A ver, ¿qué mercados tendrían ustedes como expectables para poder comercializar su producto fuera de nuestro país? Mire, en cuanto a mercados no hay ningún problema. Tenemos el mercado de Argentina, tenemos el mercado de China que recientemente se ha aperturado. Pero algo que también es importante destacar, si realmente la industria no quiere que el grano salga como materia prima y se quede para su procesamiento, lo único que tiene que hacer es ofrecerle al productor el precio de oportunidad de exportación de grano. Esto es lo que nos permite a nosotros transparentar una formación de precio justo para miles de productores. A ver, ¿me puede contar a cuánto han estado vendiendo el año pasado a nuestras agroindustrias? Bueno, los precios han ido variando en función a la cotización del mercado externo. El año pasado, en la campaña de verano, por ejemplo, se ha llegado a comercializar en valores de 340, 360 dólares la tonelada. En la campaña de invierno, de la misma manera, se ha logrado comercializar en valores de 2.60, 2.90 dólares la tonelada. Sin embargo, en esta campaña de verano, los precios ofertados al finalizar la cosecha están aproximadamente por los 220 dólares la tonelada. Cuando al inicio de la cosecha, se podía haberle ofrecido al productor valores entre 280 y 300 dólares. Entonces, hay una disminución considerable de 80 dólares por tonelada, que es lo que pone en una situación financiera crítica si consideramos que se han producido 2 millones de toneladas de grano. Muy bien, sabemos que la sequía les ha afectado también la variación en el mercado internacional. También sabemos que ustedes están pidiendo un fondo, una ayuda de unos 200 millones de dólares para paliar las deudas que tienen. Bueno, es otra de las preocupaciones, el poder tener un fondo de reactivación, porque hay un gran endeudamiento de parte de los productores, principalmente con proveedores de insumos. Pero antes de la creación del fondo, creemos nosotros que primero se tiene que solucionar la liberación total de la exportación de grano, porque de nada nos va a servir tener un fondo que lo va a seguir endeudando a los productores si nosotros no podemos contar con mejores oportunidades para vender mejor nuestra producción. Muy bien, ahora, por favor, cuéntenle al país qué tipo de soya es la que ustedes están produciendo. ¿Qué tipo de soya está produciendo? Utilizando productores de países de Brasil, de Argentina, de Paraguay, con lo cual ellos llegan a ser más productivos, más competitivos. Y por eso es que el gobierno, lo cual saludamos, ha decidido que se acelere la aprobación, por un lado, del evento tolerante a sequía, más conocido como HB4. Y por otro lado, el evento intacta, que es un evento con tolerancia a insectos, los cuales esperamos poder contar desde la próxima campaña de verano y así gradualmente ir mejorando nuestros niveles de productividad e ir aumentando los niveles de producción. Bueno, esperemos que el gobierno ya pronto les dé una buena noticia y que también ustedes puedan arreglar un buen precio con las empresas agroindustriales porque evidentemente producir soya en nuestro país no es tan fácil. Y además tenemos este tipo de eventos como las sequías o las extremas lluvias que pueden afectar a su producción. Estamos también a la espera de que ustedes nos anuncien el inicio ya de su cosecha de invierno. Bueno, gracias por la información, don Jaime Hernández. Esperamos realmente que todo salga bien para su sector. Bueno, muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes para cualquier otro momento. Muy bien, muchísimas gracias.